Hola, mi nombre es Joyce y tengo 11 años y vivo en La Victoria. Les voy a contar lo que a mí me llega. Lo que a mí me llega es que cuando yo quiero salir a jugar, mi mamá me prohíbe. En ese momento yo tengo que hacer las tareas, pero es lo que yo no quiero hacer. Lo quiero hacer luego porque en ese momento quiero salir con mis amigos o con mis amigas a jugar. Que mi mamá me exija hacer las tareas en el momento que yo quiero jugar, a mí me llega. ¡Gracias!